Comienza este domingo el certamen Apertura 2012 organizado por Liga Dolorense de Fútbol. El mismo tendrá la participación de 22 equipos, divididos en 4 zonas. La zona A, integrada por 5 equipos, la zona B por 6, la zona C también por 6 y la zona D por 5 conjuntos. Cabe destacar que se jugará un encuentro intersonal por fecha que protagonizarán equipos de la zona A y D respectivamente. Los horarios de los encuentros serán los siguientes. La actividad comenzará a las 10 de la mañana con 4ª División. A las 11 y 30 jugará la 5ª. A las 12.45 lo hará la 6ª División. Mientras que a la hora 14 se jugarán los encuentros preliminares de 3ª División y los encuentros principales irán a partir de la hora 16. Estará en juego en este torneo el trofeo Julio Zucco Agüero en homenaje al exjugador del Social y Deportivo Sarmiento que tanto aportó para su equipo y también para la selección dolorense de fútbol. La expectativa está centrada en lo que pueden ser importantes cotejos. Sobre todo se ha dividido este torneo con zonas compuestas por equipos de la costa, otros de Villa Dolores y los barrios de nuestra ciudad y los restantes del sector oeste a Villa Dolores. La programación completa para esta primera fecha que se juega el domingo será la siguiente. Por la zona A, en cancha de Lullaba, a la hora 16 en el encuentro de primera entre defensores de Lullaba y Las Tapias, el árbitro el señor César Aguilera. En cancha de San Javier, a la hora 16, el local independiente recibe a Las Rosas, árbitro Marcelo Villarreal. El intersonal de las zonas A y D lo van a jugar en cancha de La Paz, hora 16, encuentro de primera, Juventud Unida de aquella localidad frente al B a Pedro Cerrillos, el árbitro el señor Walter Funes. Por la zona B, en cancha de Fátima, a la hora 16, jugarán Fátima Sarmiento, árbitro Wilder Romero. En la cancha del Polideportivo Municipal, a la hora 16, encuentro principal, Sargento Cabral frente a Comercio, árbitro Horacio Aguilera. Mientras que en cancha de Defensores, a la hora 16, encuentro de primera, Defensores enfrenta Barrio Arriles. El árbitro será designado en el día de hoy. Por la zona C, en cancha de Sarmiento, hora 16, Juventud Unida de Saus y Arriba frente a Los Olivos, árbitro Rubén Oviedo. En cancha de Huracán, en Barrio La Feria, a la hora 16, encuentro de primera, Afi frente a Atlanta, árbitro Raúl López. En cancha de San Pedro, hora 16, encuentro de primera división, San Martín frente a Huracán, árbitro Raúl Maldonado. Por último, por la zona D, en cancha de Conlara, a la hora 16, Sporting Argentino recibe a San Vicente, árbitro Oscar Díaz. Y en cancha de San José, a la hora 16, San José enfrenta Peñarol, árbitro Ramón Aguilera. De esta manera, se pondrá en marcha el certamen organizado por Liga Dolorense de Fútbol. El acto inaugural será en cancha de Fátima, a partir de la hora 15.45, donde estarán presentes autoridades de la Liga, como así también el homenajeado Julio Zucco Agüero. La expectativa está centrada en el comienzo de un nuevo torneo del fútbol local. Este domingo comience la apertura 2012. ¡Gracias!